Hola amiguitos, ¿cómo estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Riverín Youtuber. Hago este video hablándoles sobre la guía para la atención inmediata de las urgencias médicas. O sea, ¿qué es? ¿Paramédico o medicina? ¿Qué es paramédico? ¿O qué es paramédico? ¿Qué es paramédico? ¿Paramédico es aquella o aquel persona que trabaja? No, muchos piensan, hasta pensamos todos, yo era uno de esos que pensaba que no son los doctores, no. Son paramédicos, o sea, son como tipo médicos, más no son médicos. Pueden saber casi todo menos, que no pueden hacer operaciones. Pueden a lo mejor cerrar heridas, pero no hacer operaciones, así es. O que una adhesión de una pierna, bueno, que hagan sobaciones, pero en sí no. En sí no, en sí nada más de llevárselos, darle los primeros auxilios, que son los, ahorita a continuación les voy a mostrar. Yo en educación física aprendí uno de ellos, aunque bueno, son tres. Signos vitales, uno que es acá, el otro es, que son las pulsaciones aquí, uno. El otro es en el brazo, primero es en el brazo, pero hay muchos que no le dan en el brazo, pues aquí en el cuello. Así es, y ya después le vas a tomar lo del pulso, el pulsímetro, yo le puse así, pulsímetro, pulsómetro. Así es, bueno amiguitos, espero les guste este video, les sirva de mucho, les sabe mucho de su agrado y les guste. Así es, quiero mandar saludos a... Saludos a todos, amiguitos, saludos a todos. Saludos a Kiotis, un gran seguidor Kiotis, este... Así es, bueno amiguitos, espero les guste este video. Y recuerda, Payasito River y YouTube te saluda, así que sí, ja, ja, ja. Así es. Guía para la atención inmediata de las urgencias médicas. Número uno, proteger al área, el área, al afectado y a usted mismo. La primera acción debe estar dirigida a asegurar el área del accidente y ubicar al afectado fuera de la zona de peligro. Dos, valorar al afectado. Está consciente, o sea, hacerle esas preguntas de rutina. Está consciente, está respirando, está sangrando, tiene paro cardíaco. Tres, solicitar la presencia de los servicios médicos de su localidad. Solicitar la presencia de los servicios de urgencias con los que cuenta la comunidad, poblado, ciudad, donde se encuentre. Cuatro, atender al afectado. Si el afectado está inconsciente, colóquelo boca arriba con la cabeza en hiperstección. Flexionando la nuca hacia la espalda. Coloca algún objeto bajo la nuca o empuje con una mano frente hacia atrás. Y con la otra, levante el mentón hacia arriba y atrás. Limpiar las vías respiratorias. Seguire de que las vías áreas estén permeables. Limpie con un trapo limpio cualquier residuo líquido o sólido. En caso de que la persona esté vomitando, gire la cabeza hacia uno de los dos lados. Si no respira por obstrucción, expulsar cualquier objeto atorado. Si la persona tiene un objeto en las vías áreas y no puede respirar, colóquese por detrás. Ponga un puño en la boca del estómago y con la otra mano abierta sobre el puño. Afectúe una comprensión brusca. Si no respira, dar respiración boca a boca. ¡Sapayazo! Si no respira, dar respiración a boca a boca. Si es mujer, qué rico, pero si es hombre... ¡Sapayazo! Si, mujer, sí. Aunque esté casado. ¡Sapayazo! ¡Sapayazo! Si el paciente no respira, comience inmediatamente a aplicar respiración de boca a boca. Continúe sin interrupción hasta que el afectado sea evaluado por un médico o hasta que respire normalmente. Si tiene paro cardíaco, da reanimación cardiopulmonar. Coloque en el centro del pecho el talón de su mano izquierda y encima el de la derecha. Entrelazando los dedos con los brazos estirados, respira esta operación 30 veces seguidas por dos ventilaciones. Combine la respiración boca a boca con el masaje cardíaco. Dos ventilaciones de salvamento por 30 con presiones torácicas continuas. Si sangra, presionar la herida, no usar torniquete. Asegúrese de que no exista sangrado. Si sangra, profusamente trate de contener la hemorragia aplicando presión constante con un pañuelo limpio o una gasa sobre la herida hasta que el sangrado se detenga o hasta el arribo de la ayuda solicitada. Si tiene fractura, entablillar la extremidad. En caso de que exista evidencia de una fractura, no manipule la extremidad y movilice con los elementos a su alcance. Tablas, cartones, fragmentos de plástico, papel, periódico, cualquier elemento es útil para disminuir el dolor. Cubrir al afectado con una frazada. Cubra al afectado solo para conservar la temperatura corporal. Ofrezca apoyo para tranquilizar a la persona. No la mueva. Conserva la espalda en una superficie plena. No mueva la cabeza. Solamente si vomita, gira la cabeza a un lado. No trate de sentarlo ni permite que camine. Espere el apoyo médico. Guía para la atención médica. Uno, proteger el aire afectado y a usted mismo. Dos, valorar al afectado. Tres, solicitar ayuda a los servicios médicos de su localidad. Cuatro, atender al afectado. Si está inconsciente, colocar cabeza hacia arriba en la hiperxtensión. Limpiar las vías respiratorias. Si no respira, expulsar cualquier objeto atorado. Si no respira, da respiraciones de boca a boca. Si tiene paro cardíaco, da reanimación cardiopulmonar. Si sangra, presiona la herida. No usar torniquete. Si tiene factura, entablir la extremidad. Cubrir al afectado con una frazada. Así es. Bueno amiguitos. Quiero decirles que el anterior video, ayúdenme a compartirlo. Darle like. Espero les haya gustado este video amiguitos. Y gracias por suscribirse. Los que vengan, bienvenidos. Quiero decirles que en el anterior video, quiero que se haga viral. Por favor, compártenlo, compártenlo. Quiero que ese video sea el primer video viral. Como el de Danielinho Vlogs. Su video viral, o sea, el más visto de él. Es el de mi entrevista que me hizo a mí. Entrevista inédita a Daniel Ramírez Rivera. Los invito a que se suscriban a su canal Danielinho Vlogs. Vean ese video, está muy bueno. Entrevista inédita a Daniel Ramírez Rivera. Así es. Payasito Riverín Youtuber. Así es. Bueno amiguitos. Quiero decirles que ayúdenme a compartir mis videos. El video anterior. Quiero que sea el más visto. Como el de su video. Ya tiene más de 2000 vistas. Ya va para. Ya tiene más de 2000 vistas. Ya va para las 2050 vistas. La verdad es un gran logro. Y yo quiero que mínimo. 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 Que le diré. Aquí a agosto. Mínimo. Quiero que llegue a. Más bien. Más bien. Sí. Agosto. Estoy dando un poquito. Les dije que Julio no. En agosto. Máximo. Mínimo. Más bien. Quiero que llegue a las 500 visualizaciones. Mínimo. Ayúdenme a compartir. No importa que se haga viral. Al contrario. Les agradecería que se haga viral. Quiero que sea el video más visto en mi canal. Así es. Bueno amiguitos. Ayúdenme a compartir. Danele like al anterior video. Y este video. Todos mis videos que haga. Ayúdenme a compartirlo. Pero el anterior. Quiero que me ayuden a compartirlo. Para que sea el video más visto. O sea. Más viral. Por mí. En mi canal. Así es. Bueno amiguitos. Espero les haya gustado este video. Y recuerda. Payasito Riverín. Youtuber te saluda. Si que si. Ja ja ja. Los videos de retos de. Comiendo una pizza. Y comiendo 15 tacos. De suadero. Lo haré en agosto. Así es. Bueno amiguitos. Espero les haya gustado este video. Y recuerda. Payasito Riverín. Youtuber te saluda. Si que si. Ja ja ja.